El goleador, Niel, ¿cómo se sufre hoy, no? Como nunca. Sí, la verdad que fue un partido muy duro. Nosotros necesitábamos ganar y, bueno, cuando hicimos los goles, tratamos de cuidar el resultado. Los goles llegan desde el banco. Vos tenés muy aceitada la técnica del cabezazo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por suerte pude hacer el gol y, bueno, fue por el momento sirvió y después gracias al gol de Diego que nos dio el triunfo. Si vienen Boca y New Wales, ¿cómo lo toman? Como todos los partidos, partidos difíciles, duros, como todo, como es el fútbol de hoy en día y concentrado y trabajar para eso. Te agradezco.